Oigan, yo quería una foto con mi amigo sonriendo y miren nomás. Vean nomás la sonrisa de este amiguito. Hola, hola, ¿cómo estamos? Oigan, hoy estamos en Nayarit. Estamos en San Blas y estamos llegando a La Tobara, donde vamos a hacer un recorrido en lancha por los manglares y también vamos a ir al cocodrilario. Así que, pues, vénganse para que vivan esta aventura con nosotros. Gracias a toda la gente que ya se ha suscrito al canal. Los que no, los invito a que se suscriban, activen la campanita y comparten para que más gente nos vean. Yo soy Carlos Almirón Villarreal, esto es Maramba Travel y arrancamos. Vámonos. Algo interesante, por acá ando con mi compadre. Acá viene Bastian. Sí pueden hacer el tour los niños, está chidísimo. Ahorita vamos a hacer la compra de boletos, por acá se venden. Están dos tarifas, una de recorrido y una de... En el manantial. En el manantial, ok. Y este dura dos horas de recorrido. Incluye una hora en la tobara para nadar. Ah, está padrísimo eso. Y 20 minutos en el cocodrilario, de 150. Oigan, pues ya compramos los boletos. Nos decidimos por el más completo, el de dos horas y media. Que es un recorrido por ahí los manglares. Y vamos a ir al cocodrilario. Ya están esperándonos, así que vénganse a ver qué tal está este recorrido. Y en esta es que nos vamos a ir nosotros. Nos toca el recorrido más larguito. Nayeli, ¿lista? Lista. Eso. Oigan, ya arrancamos. Por acá viene Nayeli. Con Bastian. Batallando porque, miren, no se quiere poner el gorro. Oigan, pero interesante. O sea, sí te puedes vivir con tu niño. Sí batallas, ¿verdad? Nayeli un poquito más. Pero se puede, miren. Por acá está el compa. Compa, ¿cómo andamos? Bien. Todo chido. Acá está el ahijado. Mira, Teo. Cris. Tiago. Acá está Tiago. Isaac. Samuelito. Samuelito, ¿cómo andamos? Bien. Bien. Acá la comadre. Oh, qué bonito se ve, eh. Oigan, una recomendación. Sí hay que ponerse repelente, ¿verdad, alguien? Pues ahorita no hay tanto, este, genes ni zancudos. Ok. ¿Cómo genes? El genes. El genes es un zancudo chiquitito. Que ni lo ves, pero sí pica bastante bien. Pero con repelente la libramos. Ahorita les voy a mostrar un poquito de los manglares que hay aquí. Que hay diferentes tipos de manglares. Ahorita acá el buen Brian es el experto. Él nos va a decir un poquito qué tipos de manglares hay. Oigan, chicos, estaba platicando ahorita con Brian un poquito. Una, sí hay cocodrilos aquí. Y la recomendación es no sacar las manos porque te la come el cocodrilo. No, no es cierto. No, oigan, me estaba platicando, digo, porque luego dicen, en cuanto llegamos, oigan, no saquen las manos. Si uno piensa que porque hay, porque el cocodrilo te puede morder o algo, pues no, no te va a morder. Pero lo que sí, me platica que los espacios son muy angostos, miren, muy estrechos, si lo ven. Y entonces si pasa otra embarcación, pues te puedes machucar. Igual a la hora de llegar a los muelles, pues los brazos tienen que estar adentro para que no pase. Algún accidente, ¿cierto? Sí. Eso, ya ven, tenemos al mejor ahorita, al capitán por acá, Brian. Otro dato curioso que me platica Brian es que aquí en la zona de la Tobara hay dos tipos de manglares, que es el rojo y el blanco. Entonces el rojo es el que está más cubierto de agua, ¿verdad? Como este, miren. Este es manglar rojo, todo esto. Y ahorita vamos a ir a una zona donde está el manglar blanco, que es, no hay tanta agua, ¿verdad? Miren, por acá, del lado derecho, por acá está. Ah, miren, este. No. Ah, ok. Este de acá, miren. Este de acá, de hecho se alcanza a ver más el color y no está en el agua, por eso es la diferencia. ¿Ya ven? Estudien. No, estamos aprendiendo acá con el buen Brian, que nos está enseñando un poquito de los tipos de manglares. Entonces les decía que hay mucha vegetación ahí, cocodrilos, hay aves, ¿qué más especies? Vamos a encontrar a Brian por acá. Hay barzas, tortugas, peces, hay chaguares, pero es muy raro verlos. Ok. Cabalí, venados, sepones. No son una de las que hay. Igual hay mil cocodrilarios, porque quieren este lado animales de aquí de la región. Por ahí hay un cocodrilo, miren. ¿Ese grandote en arriba? Ah, no manches. Ahí, ahí derechito, ahí. Mira, brinca para que venga. ¿Alguien tiene duda que sea cocodrilo para que se arrime? Ah, arrímalo, yo tengo duda. Señor, ¿usted tiene duda? No, es una piedra. ¿Es una piedra? Por acá dice que es una piedra, no. Yo digo que, yo digo que sí es. Sí, ¿verdad que sí? Miren, a ver si por ahí se alcanza a hacer. A ver, le dicen, le vamos a hacer un zoom para que lo vean. Ahí está. Miren, por allá está una águila volando. ¿Ya la ven por allá? Madrísimo, eh. Está listo para que alguien le meta la mano. Miren el cocodrilo, ¿ya lo vieron? ¿Ya lo viste, hijo? Sí. Ahí. ¡Guau! Oigan, aparte nos tocó gente bien agradable acá, miren. ¿De dónde son, amigos? Estamos de aquí mismo, de Tepic. Ah, de Tepic. Oigan, ¿Tepic ya tiene playa o no? Yo somos de Guadalajara, somos vecinos. Me gusta que visitan Tepic, Nayarit. Está bonito, eh. Nayarit. Que son bien emblemáticas del recorrido. Por aquí se grabó una película, una película famosa que se llama Cabeza de Vaca. Y han hecho comerciales de Telcel y novelas. Entonces, para que lo vean por allá, dicen que cada cuatro años las renuevan, ¿verdad? Porque la madera se echa a perder. Se pudre con el agua. Se pudre y las cambia, entonces. Claro. Está padre que lo conserven, eh. Felicidades por eso. Entonces, para cuando vengan, ahí estaría padre bajarnos y tomar una foto, pero no se puede bajar. Amigos, por acá Brian, les digo que trae hoja de halcón, este muchacho. Miren nomás. Por ahí nos dijo que estaban las garzas. Ahí van. Vean qué bonito se ve esto, eh. Oigan, de verdad, pregunten por Brian cuando vengan porque se da el tiempo, miren. Otros van bien rápido y en su mano. No, él se da su tiempo y nos dice. Miren, ahí está un cocodrilo, miren, ahí está una garza. Todo, Brian, tú muy bien, eh. Oigan, les platico. Ahorita me estoy instruyendo con el buen Brian. Yo pensé que la tobara era desde que nos subimos a la ganchita todo este recorrido. Y no, no, no es así. Este es el manglar y es el recorrido que hacemos para llegar a la tobara. La tobara es el balneario, ¿verdad? Y el nombre significa agua nacida de agua caliza. Entonces, miren, ya aprendimos más, ¿ven? Bien, Brian, muchas gracias. Un dato más, los manglares fueron los que vimos de inicio. Entonces, es la primera parte. Ahorita ya no es manglar esto que estamos recorriendo. Esto ya solamente es vegetación. Él va rápido, ¿eh? No, no manches. Rápido y furioso aquí en el recorrido a la tobara. No, padrísimo, ¿eh? Las higueras son unos árboles muy grandes. Miren, ¡ah, tortugas! Miren, el buen Brian se va a... ¿Tú vas a decir que son piedras? Pues sí, con tu imaginación. ¿Vas a decir que son piedras? Ahorita va a decir... No, era la roca de ahí. Por cierto, me estaba diciendo, Brian, que si quieren ver más animales, podría ser que hagan el primer recorrido. ¿A qué hora es el primero, Brian? A las 7 de la mañana. No, mejor el segundo. No, oigan, si quieren ver animales, más animales. Si empiezan a ver movimiento, los animales, obviamente, pues se van y se esconden, ¿no? Entonces, si quieren ver más, vénganse temprano, madruguen. Igual recomendación. Cuando vengan en compañía, vénganse con alguien que sí madrugue, porque yo me levanté temprano para el recorrido. Y por acá, pues no, no, no. A las 6 de la mañana, listo. No, está súper padre venirse con amigos, con familia. Pues ellos ya son familia. Está padre la convivencia, pero sí vénganse con alguien que madrugue, porque luego nos venimos bien tarde. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Métanle una mano para que salga. ¿Dónde? Yo digo que sí. Yo no la he visto, pero para no quedar en mal. No, ya lo vi, miren, ahí está. Déjenles a punto para que no digan que... Ahí, justo ahí está, miren. Híjole. Era un cocodrilo como de 3 metros de largo. Siete. Siete, dice el compa. Le fallé por cuatro. Pues ahí está el cocodrilo. Oigan, de verdad pregunten por el Brian, porque él, miren, hasta se regresó. Oigan, ya estamos llegando al cocodrilario, donde les decía que tienen, obviamente, cocodrilos y más animales, ¿verdad, Brian? Hay una cuota de recuperación que es de 20 pesos. La verdad es que es un costo para seguir manteniendo las especies que están por acá, que las están rescatando. Oigan, vamos a estar 20 minutitos aquí en el cocodrilario. Vamos a recorrer los animales que tienen por acá. Pero quería que vieran esta parte ya del cocodrilo. El agua está mucho más clara. Por ahí está una tortuga. Pero vean, está muchísimo más clara el agua de este lado. Miren, y esta parte de aquí, pues si vienes con calorcito te puedes meter. El agua está bastante fresca. De este lado está lo que les decía para que se refresquen. Y luego, luego vamos a encontrarnos ya los cocodrilos. Miren, este amiguito. Pero por allá está uno grande, 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 que me llamó la atención. Vean nomás este tamaño de cocodrilo. No manches. Como cuánto pesara este, ¿eh? Una tomedada. Mira nomás. Unos 700 kilos. Se ve grande. Se ve grande, se ve grande. Si me lo topo sin la reja esta. No, sí me asusto. Este también se ve grande, ¿eh? Mira nomás. Ve nomás. ¡Wow! Estamos relativamente cerca del cocodrilo. Ya me tocó una vez en Puerto Escondido justo Nayib estaba recordando. Pero ahí los tenían. ¡Libres! Entonces sí pasábamos ahí a un ladito sin reja y... Sí daba miedo. Sí, ¿verdad? Oigan, por aquí estaba platicando acá con la comadre que está viendo a este cocodrilo. Que vaya que los tienen bien alimentados, ¿eh? Porque luego vas a lugares donde estaban flacos y se ven feos. Pero mira nomás este tamaño. Miren, por acá está un jaguar. Allá está acostado en su jaula. A ver si alcanza a ver. Por allá. Ahí justo ahí está el jaguar. Les decía que muchas de las especies que tienen aquí son rescatadas. Y luego ellos las cuidan y ya que están bien en condiciones, las liberan en zonas protegidas. Así que está padre el accionar de este cocodrilario. ¿Qué hago? ¿Qué encontramos por acá? Un lince. Mira, me acabo de encontrar yo un lince. Estaba por ahí porque primero pensé que no había jaguar y me lo salté. Fui a ver y aquí me encontré un lince gambiéndose haciendo un sonido. Por ahí está el lince, miren. Oigan, yo quería una foto con mi amigo sonriendo y miren nomás. ¿Aquí no metes la mano? Sí, no, ahí te hago. Vean nomás la sonrisa de este amiguito. ¿Aquí no le metes la mano? Wow. No, ni te arrimas. En esta jaula tienen los bebés. Vean nomás. Muchos. ¿Cuántos tienen? Tienen de 6 a 8 años. De 6 a 8 años. Ah, miren. Súper bien. Muy bien. Y estos vienen de 1 a 3 años. ¿Y los de acá, Tiago, entonces? 1 a 3 años. ¿De 1 a 3 años? De 1 a 3 años tienen estos. En lo que yo voy investigando los cocodrilos, por acá está mi compadre refrescándose. Cuidando a los chamacos que por acá andan. Por ahí avientas, miren. Por acá ya está. Está tibia. Listo para aventarse. Déjate, ayudo. A ver. Mira para los cocodrilos. Aguanta. ¡Órale! ¡Vámonos! Mira nomás. ¡Chita! Padrísimo el cocodrilario. Hacen cosas muy buenas como cuidar a los cocodrilos. De hecho, me platicaban que cada cocodrilo da entre 30 y 40 huevos. Y de eso se logra un 40, un 60%. Y más adelante los liberan en zonas protegidas. Padrísimo el cocodrilario. Y vámonos para La Tobara. Vamos a seguir disfrutando de este recorrido. Oigan, pues ya vamos para La Tobara. Ahora sí. Nos va a llevar Brian para allá. Y dice que ahí es tiempo libre. Es el balneario. Hay restaurante para que igual te heches una cervecita, tomas a gusto. Nos vamos a quedar ahí hasta que queramos. Ahora sí vamos rumbo a La Tobara. Amigos, vamos llegando ya ahora sí a La Tobara. Como les decía hace ratito, aquí es para que te metas a nadar. Es el balneario. Brian, muchas gracias por el servicio. Miren, ya cuando llegan aquí a La Tobara, quien les da el recorrido, pues en este caso Brian, ya nos deja y ya otra embarcación nos lleva de regreso. Bueno, vamos a ver el balneario. Vénganse para acá. Oigan, pues algo que pueden hacer también como aquí en Ayeli. Se detuvo otra vez. Se está tomando una bebida rica. Que están los niños allá nadando, pues ya están a gusto. Hoy me tienen a los más chiquitos. Miren, a Cris y a Bastian, que ellos pues no se pueden meter tan fácil. Así que están a gusto, platicando, echándose una agüita de jamaica, ¿verdad es? Sí, es agüita de jamaica. Salud. Es agüita de jamaica. Oh, ¿qué tal? Salud las comades. Bien, pues ya vamos de regreso. Vamos a una embarcación de lanchita. Está chiquito, pero a gusto, ¿no? ¿Qué tal se la pasaron? Bien, ¿no? A gusto, bueno, acá estuvieron tomando, hay que decir. Ah, pues sí, muy bien. Pero a gusto, ¿no? Bien, a gusto. Oye, recomendaciones. Algo que yo creo que sería importante es el tema del bloqueador. De hecho, lo estábamos platicando hace ratito, que estaría bien que usen bloqueador biodegradable para cuidar el ecosistema, el agüita. Yo creo que estaría bien para que no dejemos ahí la grasita del bloqueador. Obviamente se hay que usar, ¿eh? Porque está el solecito a gusto, pero estaría padre que usen biodegradable para que cuiden la fauna. Pero por lo pronto, vamos a disfrutar de nuestro recorrido. Vamos de regreso. Ah, qué rico. A gusto, a gusto. Gracias a toda la gente que ya se ha suscrito al canal. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Active la campanita y compartas para que más gente nos pueda conocer. Somos Maramba Travel. Búscanos en todas las redes sociales así como Maramba Travel. Yo soy Carlos Salmón Villarreal y nos vemos en el próximo video. Adiós.